El botellero llegó Para cambiar la potencia Un carrito es de madera No se lo pierda casera No conoce todo el pueblo No se llega donde quiera Y así se gana su vida Porque vive a su manera El botellero llegó Para cambiar la potencia Un carrito es de madera No se lo pierda casera Y además de las botellas Trae una gran variedad De fruta, de sabrosita Y luego es por botellas ¡Ahí! ¡Vamos! La botellera ¡A la botellera! ¡Cantanita que se va! ¡Botellero! Un pedrito para cambiar ¡La botellera! ¡Liñad en el botellero! ¡Botellero! No conoce todo el pueblo ¡La botellera! Dicen el frego de los ¡Botellero! Cargado de pirulí ¡La botellera! Los niños los persiguen ¡Botellero! Míjame aquí Las botellas, ya llame esta botella Boteñero, el oro un cucurucho de mar Las botellas, no se lo pierda casero Boteñero, temprano por la mañana Las botellas, costumbre de mi país Boteñero, las botellas Boteñero ¡Vamos! Boteñero Boteñero Regonando así Boteñero Boteñero Las cambia por figurines Boteñero Los hitos de costa Boteñero Es un cucurucho de mar Las botellas Tráigame todas las botellas Boteñero Tráiga regada por ahí Las botellas Porque yo soy botellero Boteñero El oro pregonando yo sí ¡Vamos! BOTELLERO 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 BOTELLERO